Vamos corriendo a Montevideo para escuchar a Silvia Visconti, que viene con el tango patriótico, me parece. Exactamente. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes para la audiencia de Todos los Fuegos. Aquí disfrutando de una tardecita más cálida. Ayer, la verdad, que estuvo fresco y anteayer una lluvia torrencial. Pero nuestro amigo común no se privó de ir a su playa cercana y tomarse unos mates allá en el río Mar. Exactamente. No, no, ni siquiera en el río Mar. En el Mar Mar, porque estaba por allá por las aguas dulces, en el departamento de Rocha, y ahí en Mar... Ah, ¿no estaba en Montevideo? No, no estaba en Montevideo. Yo pensé que estaba en el puerto del buceo, es el barrio de él, ¿no? Exactamente, exactamente. No, no, andaba por allá por Rocha. Conozco, conozco. Todo envidiándolo. Conozco. Invidiándolo acá. Sí, bueno. Bueno, Daniel, hoy voy a tratar de completar el tema de los tangos patrióticos que comencé la semana pasada. Y bueno, para ponernos en situación, voy a recordar que en esa emisión hablamos de esos tangos patrióticos que se van a desarrollar en el marco de centenario de la independencia de la Argentina y de los festejos y de un contexto socioeconómico favorable para la República Hermana. Ahora, resaltamos un poco que... Sobre todo para los ricos. Sobre todo para los ricos. Bueno, precisamente resaltamos que esos festejos generaron un fuerte sentimiento nacional en el marco de ese crecimiento económico de una coyuntura de crecimiento de las agroexportaciones que generó un fuerte optimismo general, pero que no estuvo exento de conflictos. Entonces, precisamente hablábamos de que, bueno, esa riqueza obviamente tuvo una distribución muy desigual y eso generó ciertas tensiones o muchas tensiones que se patentizaron en los conflictos obreros de 1909, que fueron muy importantes, y también en la respuesta que va a dar el gobierno en 1910 con la implementación de una serie de leyes represivas para evitar las huelgas que los trabajadores habían marcado para la fecha de estos festejos. Bueno, estos festejos del centenario dieron lugar a una fuerte producción musical, fundamentalmente folclórica, ¿verdad? En el folclore fue donde más se desarrolló la música patriótica, de contenido patriótico, porque a la música le acompañaban textos que tenían ese contenido, tal vez en una visión un poco romántica, pero con un fuerte contenido nacional. Pero los tangos también, de alguna manera el tango también, como una música popular, también tuvo lo suyo. Y en el pasado programa hablábamos de algunos de los tangos que se desarrollaron en 1910, y decíamos que la mayoría de ellos no tenían letra, ¿verdad? Eran solamente tangos instrumentales. Pero algunos de ellos, posteriormente, sí recibieron letras. Y esto dio lugar a situaciones bastante singulares, como que algunos tangos incluso llegaron a tener tres letras diferentes. ¿Verdad? Por ejemplo, el tango 9 de julio, una composición que fue muy escuchada en el centenario, y que era una composición de José Luis Padula, llegó a tener tres letras distintas. La composición musical es de Padula. Sí, la composición musical era de Padula. La letra fue de distintos autores. La primera no tenía nada que... Una de ellas, no exactamente la primera, pero bueno. Una de ellas no tenía nada que ver con el tema, porque la letra habla de una historia de conventillo, en donde una mujer deja el conventillo para ir tras un proceneta que la enamora, o un canfinfero, como dice la letra de este tango. Hubo otra, de la que hay una grabación, que escuché, una grabación de la orquesta de Magaldi, en la década del 30, que sólo menciona la fecha. Es decir, tiene esa música y menciona la fecha del 9 de julio, pero la historia es una historia nostálgica, en la que, en realidad, podría estar la fecha del 9 de julio, como podría ser cualquier otra fecha, porque no tiene nada que ver la fecha patriótica con el resto del contenido del tango en sí. Y, por último, una tercera letra, que es así, es la única que conserva el tema realmente patriótico, que habla, hace ilusión al tema patriótico, que describe una fiesta gaucha, es decir, una fiesta en el campo que conmemora la fecha de la independencia del 9 de julio. Y, bueno, dice, entre otras partes, hoy siento en mí el despertar de algo feliz, quiero evocar aquel ayer que me brindó placer, pues no he de olvidar cuánto tembló mi corazón al escuchar con emoción esta feliz canción. Brota majestuoso el himno de todo labio argentino, y las almas, tremulantes de emoción, a la patria sólo saben bendecir, mientras los ecos repiten la canción que dos genios han legado al porvenir. Que la hermosa canción por siempre viva al calor del corazón. Un criollo patriarcal narra las horas de las campañas libertadoras cuando los hijos de este suelo americano, por justa causa, demostraron su valor. Bueno, una letra muy emotiva, digamos, algo romántica, pero emotiva al fin. Hay otras, varios autores que escribieron este género de tango. Hay que recordar que el tango inicialmente no tenía bandoneón, sino que generalmente los... era guitarra, se usaba también la flauta, el violín, y luego se incorporó el piano y después el bandoneón. Bueno, entonces, por ejemplo, Carlos Hernaní, que era violinista y flautista de tango, escribió el tango Chacabuco, aludiendo a la batalla de 1817 en la que San Martín derrotó a los españoles. O Juan Pacho Maglio, que también es un músico de esa época, compuso el tango Tahuari y lo grabó con su propia orquesta. Este tango recordaba la acción de Manuel Belgrano poniendo en retirada a los españoles en una batalla en la que contó con apenas un puñado de soldados mal armados. Bueno, salvo pocas excepciones, como decíamos, estos tangos patrióticos carecían de parte cantada. Pero, sin embargo, tuvieron una gran popularidad entre 1910 y 1920 por el contexto social de la Argentina, ¿verdad? La conmemoración del centenario, tanto desde el Estado como también desde el pueblo, exaltó el pasado, los héroes, las batallas de la independencia, y eso hizo que estos tangos se hicieran muy populares, a pesar de que la mayoría no tenían letra, como decíamos. A partir de 1920, y a eso me quiero dedicar especialmente hoy, a esa época de 1920, 1930, la producción de tangos patrióticos empezó a reducirse. En el folclore no, el folclore siguió dando temas patrióticos, incluso muchos de los artistas de tango, el propio Carlos Gardel, cantaron muchas canciones folclóricas que tenían temas patrióticos. Pero en el tango seguían vigentes estos tangos que ya conocíamos, pero no hubo una gran producción de nuevos tangos patrióticos. Entre los que sí hubo está el tango Argentina, también se lo conoce o lo ha encontrado bajo el nombre de Patria, que fue un tango cantado por Carlos Gardel, eso lo hizo muy popular, y que tiene letra y música de Vicente Greco, y fue grabado en 1924. Bueno, les invito a escuchar a Carlos Gardel con este tema Argentina. La referencia patria amada del veleco con profundidad y la referencia en la fe. es de Bochior, su desvaludo conmovido y despecho, protesa dulce y nostálgica aclaración. Patria, tierra adorada, patria con gran amor, patria, daría la vida por tu firmeza y por tu olor. Patria, ven mis amores, Patria de mi ilusión Patria humildemente Hoy te ofrezco mi corazón Parceltina, patria amada Eres grande Por tu historia, por tu suelo, por tu acción Te saludo reverente y de mi pecho Protesta dulce y patriótica perción Patria del alma mía Patria perla del sur Patria, yo te venero Y te admiro por tu virtud Patria de mis amores Patria de mi ilusión Patria humildemente Hoy te ofrezco mi corazón Bueno, este fue uno de los tangos patrióticos más populares en esa década del 20 Hubo otro que se llamó Viva la Patria Y uno, te quería preguntar por uno que lo he escuchado muchas veces Pero tengo muy mala memoria para las letras Uno dice El sol del 25 viene asomando Sí, pero no es un tango Es una especie de... No me acuerdo si es una ranchera o algo Así la canta Gardel también Pero es de los temas folclóricos Ah El sol del 25 se llama precisamente Sí Sol del 25 de mayo Este... Y fue también muy famoso Este es un poco anterior a este que pasábamos recién Si no me equivoco Pero bueno, entre los tangos de esa década del 20 Este con tema patriótico Te decía Destacó otro que se llamó Viva la Patria Porque también hay... Y también hay de él un registro... Este... Grabado Es un tango de escatazo y vacareza Y hay una versión de 1929 Este... De la orquesta de Corsini Pero no hay mucho más en la década del 20 De temas que se hayan hecho famosos O que hayan sido importantes Para 1930 Entramos en la gran crisis económica, ¿verdad? Una crisis económica que puso tela de juicio La idea de la Argentina potencia Del granero del mundo Del país rico E incluso Mostró las debilidades del modelo agroexportador Tenemos que pensar que en esa década del 30 También se va a dar el tratado Rundsingman Del que ya hablábamos Bueno Entonces, todo este fervor patriótico Se fue de alguna manera fumando Y también Este... Los tangos patrióticos Si bien seguían estando en los repertorios Y seguían estando en los catálogos de las discográficas Se dían paso a otros tangos Ya con un carácter más político Uno de los pocos tangos patrióticos Que recuerdo O que pude encontrar Mejor dicho De la década del 30 Es uno que se llamó 25 de mayo De Cadícamo y Padula Que fue grabado posteriormente Por la orquesta de Francisco Canaro Con la voz de Roberto Maida Y bueno Eso fue a fines de la década del 30 Que se grabó en 1938 Y bueno Lo vamos a escuchar Porque es de los pocos tangos patrióticos De la década del 30 Porque vamos a ver Que después del golpe de Uriuru Los tangos patrióticos Se convirtieron en realidad En tangos Que lo que hacían Era mostrar las virtudes Del golpe de Estado A eso se le llamaron tangos patrióticos Así que Les invito a escuchar Este tango 25 de mayo ¡Gracias! 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 Buenos Aires Que fue el Virrey Pintoresca ciudad, Colombia Con tus patios de nilas Y tus charlas de bajo el barra Mi romántico sueño te ve A través de la nueva ciudad Con tu viejo bonita en la esquina Y tus negros sellos en Montserrat Tu plaza reunió Patriotas de ley Tu pueblo pidió Abajo el Virrey En esa mañana de mil ocho diez Ciudad colonial Ciudad del ayer A siglos feliz El tiempo llevó Hoy vuelvo otra vez Con la lámpara gris Y cuando el camino Su puerto se abrió Y aquel 25 de mil ocho dio Y aquel 15 de mil ocho diez El golpe de Uriburu dio comienzo a una verdadera tragedia periódica, diríamos, en la Argentina de golpes militares y salidas electorales fraudulentas que el país sufrió durante muchos años y dio comienzo a eso que se conoció como la década infame, ¿verdad? En ese periodo fueron calificados de patrióticos el golpe de Estado y sus acciones. La palabra patria pasó a estar integrando, bueno, no solamente el discurso de Uriburu, también después el discurso de Justo, y bueno, que se fue dando en todos los niveles, y bueno, y en el plano estrictamente tanguero, cualquier composición producida para saltar la llamada revolución fue considerada también un tango patriótico. Así se llegó a un tango lamentable, diríamos, que también se llama Viva la Patria, como el otro que sí hablaba de la justa patriótica. Este es de Anselmo Ayeta y Francisco García Jiménez, era un tango que, bajo ese nombre Viva la Patria, aplaudió el derrocamiento de la presidencia Hipólito Yrigoyen, y fue grabado a pocos días del golpe de Estado, a tres días, dos o tres días del golpe de Estado, de manera urgente, por Carlos Gardel. Viva la Patria es un tango especialmente escrito para, digamos, endiosar, si querés, al golpe de Estado, y fue grabado por Carlos Gardel a menos de un mes del golpe de Estado. Esto fue uno de los tantos tangos políticos de la época denominados patrióticos que fueron característicos de la década infame. A poco del golpe de Uriburu circularon una cantidad de tangos con este motivo, y voy a dar algunos de los nombres. El tango Uriburu, directamente, el tango Emancipación, el tango 6 de Septiembre, que hacía alusión a la fecha del golpe de Estado, el tango Cadetes de Mi Patria, a los bravos militares argentinos, por los caídos, uno que tenía un nombre larguísimo, versus al más valeroso militar argentino, que también se lo conoció como presente mi general, que era parte de la letra y como una manera de achicar un nombre tan ampuloso y grande, los marinos Salú, bueno, este es bastante irónico, un, dos, tres, el peludo ya se fue, cadete militar, etcétera, etcétera. Bueno, ninguno... Si hay alguna audiencia más o menos joven, digamos que el peludo era Yrigoyen. Era Yrigoyen, claro. Y ahí la ironía, ¿verdad? Bueno, ninguno de estos tangos trascendería, si el Viva la Patria cantado por Carlos Gardel, que no lo vamos a pasar para ahorrarles escuchar la voz de alguien que es tan aceptado en el mundo tanguero, el escuchar una letra que la verdad es terrorífica. Yo no me hago cargo porque era uruguayo. Bueno, acá en Uruguay también le cantó al dictador Terra. Bueno, llegado el desencanto que se fue produciendo a medida que el gobierno de Uribur y luego el gobierno de Justo se fue desarrollando, el propio Carlos Gardel se arrepintió un poco y mientras que en 1930 había grabado apresuradamente este Viva la Patria incorporaría a partir de 1933 canciones que empezaban a reflejar tangos que empezaban a reflejar el descontento popular, ¿verdad? Estos suelen conocerse como tangos políticos. Es decir, ya no con el nombre de patrióticos sino como de tangos políticos. Y bueno, allí los más importantes grabados por Gardel fueron Acuaforte, Al pie de la Santa Cruz, Milonga del 900 y Pan. Esos son los más conocidos. Otros artistas también grabaron otras temas semejantes con crítica como las que ya vimos, ¿verdad? Por ejemplo, en Cambalache o Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Bueno, y entonces elegí para terminar un tango en la voz de Gardel de estos tangos políticos que habla de una huelga. Ah, mirá. Es Al pie de la Santa Cruz. Buenísimo. Declara la huelga hay hambre en las casas es mucho el trabajo y poco el jornal y en ese entrevero de luchas sangrientas se venga de un hombre en la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenaron o es miel tepiados a su pobre mujer. Quizás un milagro le lleve el indulto y vuelvo en su casa a la dicha de ayer. mientras tanto al pie de la Santa Cruz una anciana desolada llorando implora Jesús por tus llagas que son saltas por mi pena y mi dolor ten piedad de nuestro oído protege el Señor y el al cielo que no sabe ya rezar con acento tembloroso también proteja la paz que maldísimos nosotros para darlos tanto dolor y a su vez dice la anciana protégelo Señor los pies engrillados con solas planchadas la esposa lo mira quisiera gritar y el pib inocente que lleva en los brazos le dice llorando yo quiero a papá largar una barra y el último cabo vibró al desprender en todo su ser se pierde de vista la nave maldita y cae despallada la pobre mujer mientras tanto al pie de la santa cruz una anciana desolada llorando implora Jesús que maldita hicimos nosotros para darnos tanto dolor ten piedad de nuestro hijo protéjelo señor Dios Dios bueno esto era para compensar un poco el otro tango que cantaba Gardel pero buenísimo el tango este lo he escuchado algunas veces noto completo pero la primera parte me acuerdo me acuerdo de la letra lindo tango si está bueno bueno un tangazo así que nos vamos pum para arriba para nos queda dos ah y de paso te informo nos quedan dos lunes porque después los dos lunes siguientes son 25 de mayo 25 de diciembre digo y primero de enero que la radio está cerrada y en enero nos vamos de festejos claro en enero vamos a estar de vacaciones así que nos quedan dos lunes perfecto le informamos a la audiencia vamos a ver si hacemos por lo menos el lunes que viene vamos a ver si hacemos la segunda por eso te voy a pedir a lo mejor que hacer la primera hora la parte tuya porque la segunda hora por ahí metemos una grabación que tengo de una hora sobre la revolución industrial me avisas pero bueno vamos a ver como la programa bueno nos vamos hasta el próximo lunes 11 de diciembre chau Silvia chau audiencia